Bueno, los proyectos que la oposición pretende debatir hoy y aprobar son todos en su totalidad proyectos que no tienen dictamen de comisión. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no están en condiciones de ser tratados, no aceptamos tratarlos en estas condiciones. Hay muchos proyectos que tienen gran trascendencia presupuestaria, económica, social y nos parece que sería una irresponsabilidad tratarlos sin un previo dictamen de comisión como exige el reglamento. De modo que, por eso es que no aceptamos tratarlos. Críticas que se vienen escuchando hace mucho tiempo y que hoy se siguen repitiendo. Diputados, ¿tiene que ver con la acusación de cuánto tiene que ver el FMI en lo que sucede en la economía argentina? ¿Es así todos los problemas de la Argentina ahora tienen que ver con el FMI? No, de ninguna manera. La enorme mayoría de los problemas de la economía argentina son ajenos al FMI. En parte se deben a la situación imperante en el mundo, en parte a la situación imperante en la Argentina y a las cosas que han sucedido en la Argentina en los últimos años. La oposición manifiesta que no hay una sensibilidad de parte del oficialismo para abordar determinadas temáticas. ¿Usted cómo lo visualiza, Tonero? No, no, no. Me parece que sea cierto. Me parece que el oficialismo es sensible. Ha dado muestras de ello con, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales, que se han incrementado no solo en cantidad sino en calidad. De modo que me parece una acusación incorrecta. ¿Cómo siguen las relaciones? La última, diputada. Las relaciones con la Unión Cívica Radical. Por lo menos acá en el Congreso si no me quiere hablar del gobierno. No, bien, bien. Las relaciones con la Unión Cívica Radical siempre han estado bien. Lo que no quiere decir que no tengamos discusiones, diferencias. ¿No está en peligro? ¿Cambiemos? No, de ninguna manera. Cambiemos está más fuerte que nunca y lo va a demostrar en las elecciones. Muchas gracias. Y la última, ya respecto de aquello que tiene que ver con... La oposición está diciendo que el oficialismo cerró el Parlamento o algo parecido. ¿Usted cómo analiza ese tipo de manifestaciones? No, no es cierto. No, no es cierto.